investiga la muerte de un niño de cinco años tras ahogarse en la piscina de una residencia del suroeste del condado. Victoria Joseph nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal, Karines? Muy buenas tardes. Conmocionados se encuentran los residentes de este vecindario tras la muerte del pequeño de cinco años. Y es que aunque los rescatistas hicieron todo lo posible por salvarle la vida, falleció al ser trasladado al hospital de Kendal. Las cámaras de seguridad de una residencia cercana captaron los gritos de desespero que reflejan la angustia que atravesaban los familiares del niño. Segundos después, se observan los rescatistas sacando en una camilla al pequeño. Las autoridades respondieron a la llamada de emergencia alrededor de las 7 y 38 minutos de la noche de este jueves en la vivienda 148-65, ubicada en las 168 terras en el suroeste del condado. El niño de cinco años fue trasladado en condición crítica al hospital de Kendal, donde a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el menor falleció. Mi condolencia a los padres, triste verdad, muy triste. La madre del niño, quien se encuentra completamente devastada, también fue trasladada al hospital para ser atendida. Por su parte, la familia pidió respeto en este difícil momento e informaron que no darán a conocer la identidad del pequeño. Asimismo, el Departamento de Homicidios de la Policía de Miami-Dade asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del ahogamiento. No tengo ni palabras para describir el dolor que ha de sentir esa gente, pobre gente, la verdad. Ayer estuve aquí, lo vi, vi que vinieron ambulancias, policías y todo, pero no sabía lo que había pasado hasta su momento, entonces de verdad que es fuerte. Yo no tengo palabras, no tengo palabras, la verdad. La Florida es el estado que lidera las muertes por ahogamiento infantil y según cifras oficiales, el año pasado 99 niños fallecieron ahogados. Para evitar que se repita esta tragedia, las autoridades hacen un llamado a la comunidad. Eso es muy importante, tener mucha precaución con los niños pequeños, especialmente los niños menores de 4 años de edad. Lo que les pedimos a las personas es que si tiene una piscina en su casa y tiene niños pequeños, instale una cerca de seguridad alrededor de la piscina. También puede instalar alarmas de seguridad en todas las puertas y la herramienta más importante que podemos brindarle a nuestros hijos es enseñarles a nadar desde una edad muy temprana. Ante la llegada de la temporada de verano, en la que los niños pasan mayor tiempo en el agua, los padres consideran necesario tomar acciones inmediatas. He escuchado que varias gentes aquí han sufrido ese problema anteriormente y la verdad hay que tomar cartas en el asunto sobre ese tema porque va a seguir pasando y va a seguir pasando y yo no sé cuántos niños ya ahogados este año han fallecido, desgraciadamente, no lo sé. Obviamente la primera regla es enseñarlos a nadar, enseñar a nadar a los niños de 5, 4 años, 3 añitos, que empiecen a nadar porque hay que enseñarlos por cualquier cosa. Eso es mi advice, es lo único. Los padres que tengan protección porque a veces ves que se ponen con el teléfono, que los tienen, el mundo está virado con los teléfonos, que cuiden a sus niños, que tengan pendiente, para que estas cosas no sucedan, que se están viendo en este estado por diligencias de los mismos padres. Carines, nosotros por supuesto tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al PASA contigo al estudio.